Sergio, te dicen por aquí que juegas mucho a los videojuegos y esports. ¿A quién ficharías del Real Madrid para Team Eretics? Depende de videojuegos. Si es Call of Duty, tengo claro cuál sería el fichazo. Dani Carvajal. Encima que es muy bueno y cuando pierde, mejor que no le hable porque te puede matar. ¿Tú sabes tu puntuación en el FIFA? No sé si juegas mucho al FIFA. Sí, sé mi puntuación en el FIFA, sí, la sé perfectamente. ¿Y qué te parece? Muy mala. 64 de media, pero es que… Y no ha subido nada este año, ¿no? Hicimos un vídeo hace poco con los Day Sports y se lo dije, no puedo tener 64 de media. Al principio lo entendía porque subía el Castilla, pero en diciembre se cambia un poquito la cosa y digo, joder, un poquito más, ¿no? De todo, que… ¿Quién te pedías tú cuando jugabas de pequeño a quién te pedías tú en el FIFA? ¿Quién era tu ídolo con el que siempre quería jugar en la videoconsola? Me gustaba mucho Steven Gerrard, porque pegaba a unos fanbombazos de fuera y metía todos los goles. Me gustaba muchísimo como Gerrard. ¿En el videojuego? En el videojuego. ¿Y en la vida real quién era tu ídolo? Roberto Carlos. Me gustaba mucho Roberto Carlos porque era azurito como yo y jugaba a mi puesto, entonces me encantaba. Se lo has dicho, ¿no? Sí, sí, se lo he dicho y lo sabe, lo sabe. ¿Y qué te dice? Claro que es un motivo de orgullo. Un maquete, un maquete. ¿Qué notas te pondrías hasta la temporada? Hablando de puntuación. No, yo no sé quién me tenga que poner la nota a mí mismo la temporada. Eso que opine la gente o lo que tenga. Yo estoy muy contento porque la temporada que he hecho para mí ha sido buena, porque he podido defender al mejor club del mundo jugando 22 partidos como titular y para mí eso es un motivo de alegría. Pero como ha dicho tú, ponerme nota, no puedo ponerme nota yo. ¿Qué le dirías entonces a la gente que piensa que Reguilon ha sido solamente flor de un día? Que es mentira. O sea, yo, el que me conoce bien sabe que yo soy un tío muy constante, muy currante y que esto no es casualidad. O sea, el fruto, o sea, el trabajo de mi vida ha sido pelear por estar aquí y el flor de un día me suena muy mal eso y es mentira. ¿Cuál ha sido tu mejor? El mejor momento de la temporada. Yo creo que puede ser uno, teniendo en cuenta que tú has estado toda la vida en el Real Madrid, pero creo que me lo digas tú. ¿Cuál es el momento más especial? Cuando me dijeron que me quedan en la plantilla del Real Madrid. A mí ese momento nunca se me va a olvidar, es lo que venía peleando desde que era pequeño, o sea, al final. Pero tanto los debut en Champions como en todas las victorias, el partido de Madrid con mi familia la agrada, son momentos que se me van a quedar a mí para toda la vida. ¿Y cuál ha sido el secreto para este subidón que has tenido? Bueno, yo creo que, como he dicho antes, es un entidad muy currante, muy constante y al final, a veces la vida es justa y te da un pequeño premio que para mí es el premio más grande que me ha podido dar. Entonces, es cierto que hay gente que trabaja mucho y no tiene esta recompensa y por eso me hacía a mí valorarlo mucho más en donde estoy. ¿Y el primer momento de la temporada cuál ha sido? La semana fatídica de Barça-Barça-Allas no se me va a olvidar tampoco. Te dice en agosto que tú hubieras estado jugando en marzo los clásicos, el derbi, la Champions, ¿qué hubieras pensado? Ah, está loco este tío. Al final son cosas que no piensas, porque si echas vista atrás hace un año, estaba jugando en el Castilla, hace dos en el Logroñés, que no me había pensado que iba a estar aquí con el Real Madrid. Es un motivo de alegría inmensa y de orgullo, tanto por mi familia que había sacrificado muchísimas cosas para que esto sea posible. Y después de esos partidos de marzo, toda esa racha de partidos, ¿tú qué pensarías si alguien te diría que ahora el Madrid quiere fichar a Mendy para tu lateral izquierdo? Bueno, ahí son muchos rumores. Yo tengo que estar un poquito aparte de eso. Eso la dirección del club. Yo sé que el club conmigo está muy contento por lo que he hecho este año y confío en mí, confío en lo que he hecho, en el entrenador, en mi contrato. Entonces, al final yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Dices, has dicho antes que tienes contrato, que quieres seguir luchando, que te quieras quedar. ¿Qué te ha dicho Zidane en esa serie de reuniones que ha hecho al final de temporada? Bueno, lo que hablamos entre el ministerio y yo es un poquito confidencial, pero sí que me fui muy contento de las dos reuniones que tuvimos y con la opinión del club estoy muy tranquilo. Si te ofrecen una sesión este verano, ¿qué le dices? No, ya se vería. Yo, mi objetivo es que me ir a Madrid, pero ya se vería todo. Al principio los veranos son muy largos, todo puede pasar, pero aquí estoy muy tranquilo. Te voy a poner un ejemplo. ¿España o extranjero? ¿En qué edición de salir del Real Madrid? Tengo ofertas de fuera de Europa, entonces preferiría extranjero, pero de momento prefiero el Real Madrid. ¿Necesita el Real Madrid una revolución en la plantilla, hablando de todos estos movimientos? Revolución es algo muy grande. Al final parece que van a venir aquí jugadores para hacer otro equipo de fútbol entero. Es un tema que a mí no me concierne, yo estoy muy contento con mis compañeros, sabemos que podemos dar todos mucho más y lo que tenga que venir sea todo bienvenido. Conociendo el vestuario, jugadores, entrenador, ¿tú apostarías a que el Real Madrid gana un título la temporada que viene? Sí, sí, sí. 100%. Uno de los tres gana. 100%. Los nuevamos. cliff. Toño. Gracias por ver el video.